Ella lo entiende perfectamente, siempre me ha ayudado, de hecho ha sido fundamental en todas mis recuperaciones porque me ha buscado a las personas que es la que mejor me conoce al final y sobre todo en la tercera pues me ha ayudado a encontrar al nutricionista también en parte, al redactador que me ayudó, al coach mismamente también siempre ha estado apoyándome y esa verdad que bueno, le dije es que si quiero seguir y quiero luchar no puedo ir porque estoy en el momento más importante de recuperación y lo entiendo perfectamente intentamos cancelar el viaje antes de eso pero no se podía, entonces le dije pues vete con tu madre y ya está entonces pues pasé el sábado mi boda en Ibiza al lunes estar en el gimnasio y ella ahí con los leones, estuvo bien hombre fue complicado porque no sé, yo siempre me preparo para jugar, estaba concienciado y hombre, obviamente lo más importante es la familia y eso era fundamental, entonces bueno, me fui de la que íbamos al estadio me tuve que bajar de autocar porque era mi mujer que ya iba y mientras estuvo ahí un poco pues yo seguía el partido ahí en el móvil y bueno, fue complicado, fue complicado porque teníamos todos muchas esperanzas puestas, creo que esta copa es súper bonita jugar finales casi todas las semanas es creo que un premio para todos los equipos que al final no son Barça-Madrid que están acostumbrados y bueno, teníamos esperanzas pero bueno, ya está, hay que seguir, pasar página, intentar conseguir el premio de entrar a Europa que lo tenemos muy presente y estamos y seguimos a tope y bueno, esperemos que otro año o el año que viene pues seguiremos luchando por la afición también, la verdad que es que se merece esto y más bueno, nosotros cuando empezamos a jugar sabes de todo y de sus cosas buenas y sus cosas malas como creo que todos los trabajos pero bueno, lo puso más que nada porque fue un poco un parto complicado, ella estuvo un poco pachucha y entonces bueno, yo tuve que ausentarme unos días porque lo tuvimos en Madrid por cosas personales y entonces pues bueno, estuve ahí unos días delicados aquí con mi hija y ella allí y entonces fue un poco más un problema ese que realmente el hecho de que no tuviésemos permiso sino un poco por la situación delicada que era, no por otra cosa